vaya bienvenidos a la nueva ronda de encuentro a tu botella a la una a las dos y a las tres busquen 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 rebúsquen se rebusca ya casi ve ya casi el pintal le va a agarrar y los huevos va a creer en la encuentra una alejandra y así se revuelca de contenta porque encontró una buscan y busca la cuca busca la nayeli busca casi casi se sube pero no sabe cómo subirse la nayeli busca la nayeli sigue buscando la llega la chiclín a buscar también ahí y sigue buscando sigue buscando y la nayeli encuentra y el po busca y el po busca y sigue buscando y sigue buscando y encuentra casi caía vamos a ver y para arriba y para arriba sigan mi voz y encontrarán una 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 y casi cae encima la cuca sigan casi la caliente la cuca pero llega la llega la que ella también y la encuentra la mona y la encuentra la mona y la encuentra la mona sigan mi voz y encontrarán una sigan mi voz y encontrarán una sigan mi voz y encontrarán una y la encuentra pey vamos a ver anda la daisy perdida armando la melisa y la avi perdidos todavía hay más por este lado ya no hay más vaya pero ahí está una pero está difícil para estos que quedan ah es que ya había una también la garza anda por allá hola ah pues está bueno que la voy a escuchar mi voz y encontrarán una sigan la voz de camarón sigan la voz de camarón sigan la voz de camarón sigan mi voz y encontrarán una sigan mi voz y encontrarán una sigan la voz de camarón ¡A la espalda, Lesslie! 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 ¡Bien! ¿Cuántos van quedando? 8 de verdad pues no va a ver si debe que va a llevar la cuenta 11 botellas 12 personas empiezan a amarrar por favor vaya en esta ronda empieza la bailadera y vamos con vuelta de gatos o sea vuelta y vuelta de vuelta en esta ronda para que se ponga más emocionante en esta ya las conocen el camino y no estoy en todo en un año nos están amarrados qué onda con eso qué onda con la bicha es que así miran así tiene que quedar la puntita para afuera sirve tiene que quedar así para afuera ay qué lindo el amor ay qué lindo bueno ni para eso ser vives Al Garza le ponen una bolsa negra ni los dientes le van a ver ya. Ese va a ser otro problema. Pero adicionalmente. Dale, ponle. Vaya, estamos casi listos. ¿Están listos? ¿Cuántas botellas hay? Hay 13. Ah, mirá, 13. Once botellas. Once. Once. Trece hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once. Falta uno de amarrado. O yo conté mal. ¿Aquí hay como bien? No, doce. Doce. Vaya, estamos listos. Vaya, escondedero, por favor. ¿Escondedero? Recuerden dónde la quieran. Siguiente ronda. Pónganse las pilas, porque esto está cada vez más emocionante y más difícil de encontrar. Estamos listos. Estamos listos. Es que en día hoy eran doce. Quedaban once. Estamos listos. A la una. A la dos. Y regresamos.